Allá en Las Vegas, Nevada, voy a hacer un reventón Ladies and gentlemen, welcome to Las Vegas Allá en Las Vegas, Nevada, voy a hacer un reventón Es el reventón del año, papuro, bato, perrón Si tú te crees muy pesado, ya tienes la invitación A la fiesta ya invité, al de la clave privada Al famoso jardinero, y a dos monjitas pesadas Los dos plebes y el del clavo, de la bronco colorada De México y de Colombia, también de Estados Unidos Traerá mis tres animales, para todos mis amigos Ya le aventamos un cable, también alpacas de Aquilo Unos me quedan pendientes, todavía no han confirmado Tienen pequeños problemas, pues los tienen encerrados Tal vez nos den la sorpresa, y se rompan los candados En el reventón del año, todos traen de su cosecha La ley anda investigando, porque del París sospechan Fue que me anime y les mande, la dirección y la fecha Allá en Las Vegas, Nevada, les espera el reventón Será una fiesta privada, ya pidan su invitación Habrá gente muy pesada, puro vato bien perrón